Yo creo que las claves para una buena selfie son la luz, el ángulo y también estar guapo. Si de 10 mujeres, 4 te batean, 6 pegan. Algún día todo esto será tuyo. Si vives en Miami y no tienes un convertible, pues debes de comprarte uno. Un hombre que lo tiene todo. Incluso su propio reality show. Palazuelos, mi rey. Por MTV.